Pero bueno, eso vamos a platicar después de hacer contacto con José Luis Cuevas, que está en Las Vegas, porque ya inició el partido de Canadá contra Panamá, y dentro de tres horas es el México contra Estados Unidos. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio de La Fórmula S. Así es, ya estamos aquí a las afueras del Alleyane Stadium, donde el Día de la Verdad llegó para el equipo mexicano. Si bien es cierto, ya ha comenzado la actividad a mis espaldas entre Panamá y la selección de Canadá, destacar que la mayoría es gente que le va a la selección mexicana de fútbol. Las calles están invadidas de México, americanos, de gente de Chihuahua, de gente del norte del país, que se han dado ya cita para este partido. Todavía hay algunos boletos de 100 dólares, uno que otro de 800, que es el más caro, pero destacar que ya prácticamente todo estaba rotado, boletos de 70 dólares, volaron literalmente para lo que va a ser este partido. Bastante viento, todavía está hasta cierto punto el calor aceptable. Y bueno, en lo que se refiere al estadio, a mis espaldas, es un auténtico refrigerador. Es un estadio techado, espectacular, con las mejores condiciones posibles. No por nada será la sede del Super Bowl, como lo comentabas el día de ayer, Enrique. Y ya prácticamente el equipo mexicano cerrando filas para lo que va a ser el partido. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Diego Coca, porque lo que ha señalado en la parte final de la conferencia el día de ayer, nos deja ver lo que también el lunes nos decía Juan Carlos Rodríguez y el propio Ibarcis Niega. No van a evaluar por partido en cuanto a resultado, pero sí a las formas de un equipo que está presionado. Vamos a escuchar lo que ha señalado Diego Coca sobre su primera participación y sobre todo ya esa conversación que tuvo con el comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez. Sí, he conocido al presidente de la federación, hemos ido a Toluca, a charlar un rato. La verdad que nos cayó muy bien, con mucha disposición, con muchas ganas de trabajar principalmente en equipo. Necesitamos trabajar en equipo todos, para el bien del país, para el bien de la selección. Y es una persona que nos ha demostrado entendimiento y que tenemos todavía mucho para mejorar y para hablar. Porque nada más tenemos una práctica, posiblemente el lunes nos volvamos a juntar y sigamos tirando ideas para que este proyecto vaya funcionando de la mano. Con la gente también de la liga, con la gente de los clubes, tenemos todavía mucho por mejorar y mucho por hacer. Y yo me centro en eso. Después, lo de afuera yo no lo puedo manejar, yo puedo manejar lo de adentro. Y lo de adentro, con los jugadores y con la gente que trabaja en el día a día, estamos construyendo. Parte de lo que ha señalado Diego Coca en la previa de este partido, la selección mexicana de fútbol se ha hospedado a 30, 40 kilómetros de este inmueble, prácticamente alejado de toda tentación que pudiera entregar esta zona céntrica de Las Vegas, Nevada, pero más que una tentación, concentración al máximo, Enrique Raúl Eduardo, para lo que va a ser este partido, porque de aquí puede comenzar a cargarse o a liberarse mucha presión según sea el resultado. Y me llama la atención 30, 40 kilómetros de Las Vegas. En fin, pensarías en que son profesionales y que no son niños chiquitos y que están pensando en que se juegan. Pero bueno, oye, sobre la alineación, ¿se confirma lo que ha trascendido en las últimas horas? Sí, prácticamente destacar que el equipo mexicano el día de hoy estará saliendo con esa línea de tres que tanto hemos platicado, con Guillermo Ochoa en la portería, Montes Guzmán y por un costado Israel Reyes. Por la derecha estará tanto Sánchez como por la izquierda el propio Jesús Gallardo en medio campo, tanto Edson Álvarez como Luis Chávez. Y atención, con Carlos Rodríguez, Uriel Antuna y Henry Martín en el ataque. Llama poderosamente la atención que jugadores que han tenido una gran temporada en Europa como Orbelín Pineda, como Santiago Jiménez, no sean parte de este once titular. De Jiménez lo podríamos entender también por el gran momento que vive Henry Martín y porque jugar con dos delanteros quizá no es lo que necesariamente requiera, en este caso, para el día de hoy, el entrenador Coca. Pero lo de Orbelín sí es de llamar la atención porque atraviesa un mejor presente que Rodríguez mismo, que el propio Antuna, pero hoy así va a jugar el equipo mexicano Enrique Raúl Eduardo. A mí me parece, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Santi Jiménez también acabó en un momento sensacional y en una forma sensacional. Henry tuvo una muy buena temporada, sin duda, pero Santi Jiménez también acabó fenomenal. A mí lo que me hace pensar que juegue Henry Martín es la forma en que va a plantear el partido Diego Coca. Diego Coca sabemos cómo le gusta jugar, sabemos que es un técnico más precavido que ofensivo, va a jugar con línea de cinco, me parece, va a jugar a protegerse. Y Henry Martín es un jugador que de espaldas juega muy bien y juega ahí sí creo que mejor que es Santi Jiménez. Y creo que esa es la razón por la que escogió a Henry, para tirarle balones, que aguante el balón y que los compañeros pasen. Va más o menos como fue el gol el otro día que le da una asistencia muy buena a Kevin Álvarez. Eso es lo único que encuentro yo para ver a Henry Martín como titular, que creo que suena lógico, pero yo espero un México bastante precavido hoy por la noche ahí en Las Vegas, José Luis. Sí, sumado a todo esto que mencionas, también el factor de lo que pudiera simbolizar para este tipo de encuentros para Santiago Jiménez, una presión especial, ¿no? Encarar precisamente un juego ante el equipo de los, en este caso, Estados Unidos, porque son de esos momentos claves y puntuales donde muchas veces se queman las naves muy rápido y la presión se puede hacer cargo del propio Santiago Jiménez, ¿no? Creo que hace bien en darle esos momentos a Henry Martín, pero hay que esperar para también del otro lado ver si, si en determinado momento lo que ha venido haciendo con el Feyenoord, entrando de cambio y siendo un revulsivo, ¿no? Así es. Y bueno, sí, lo que mencionas de Carlos Rodríguez en lugar de Orbelín Pineda, que fue campeón con el AEC Atenas, allá con Ahumada en la liga de Grecia. Oye, este, vamos a regresar contigo más adelante en el programa, José Luis, pero platícame, ahí estás en el estacionamiento, es el clásico tailgating de los partidos de fútbol americano, que la gente pone sus tiendas de campaña y que ponen también ahí las parrillas y todo esto. Es correcto, estamos en esa parte del estacionamiento del estadio que bien mencionas, donde vienen a hacer sus asados previos al juego. Le hemos preguntado a algunos aficionados si van a entrar a ver el Panamá contra Canadá y dicen que no hay manera, que se van a enfriar y que hay que ponerlas justamente a enfriar, estar aquí dos horas y después entrar al estadio. El partido arranca a las ocho de la noche y bueno, se deja una hora entre partido y partido por el asunto de tiempos extra y penales para una definición. También señalar que alrededor prácticamente los servicios de Ubers, de taxis, no se meten a la logística del estadio, tienes que caminar un par de cuadras, una cuadra, si el siguiente va, para evitar que el tráfico, solamente si tienes lugar de estacionamiento puedes ingresar a este inmueble, Enrique. Perfecto, José Luis, pues regresamos contigo al último bloque del programa, esto quiere decir que ya estará prácticamente finalizando el primer tiempo del partido de Canadá contra Panamá. Una pausa y regresamos.